Hola, hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien, soy Maribel Os doy la bienvenida a Capricornio un día más Claro que sí, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana Ya regresé de mis vacaciones Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, nuevamente Comunicándome con mis maravillosos suscriptores, suscriptoras Muchísimas gracias Capricornio por seguirme, por los likes Y visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos, por compartirlos Y por ese vuestro cariño que es recíproco Gracias a los antiguos, gracias, bienvenidos a los nuevos suscriptores A quienes aún no lo estéis, os invito a Capricornio a suscribiros desde ya Totalmente gratis y sin que por ello te tengas que comprometer a nada Activa campanita en cada vídeo Para que así recibas diariamente todo el contenido que yo subo Y no te pierdas nada Son lecturas muy generales Por ello solo debes de tomar lo que te resuene Lo que no, sinceramente, liberalo O déjaselo al universo Que a otros Capricornios les resonará Son lecturas atemporales, a tiempo divino No tienen fecha de caducidad Dicho todo esto, vamos a comenzar Pero yo te invito a que si necesitas una consulta privada y personalizada Solo para ti Con tu nombre y con tu fecha de nacimiento Solo tienes que llamar a mi gabinete Al gabinete de Tarot Almagitan Tres turnos de ocho horas cada uno Por lo tanto están las 24 horas disponibles para ti Mi maravilloso equipo Donde te encontrarás con los mejores profesionales Y profesionales muy transparentes y sinceros Que solamente te estarán hablando con la total y absoluta verdad Sin filtros, sin mentiras, sin contarte ninguna historia para no dormir Eso es lo que hacen los buenos profesionales Dicho esto, también os recuerdo que sigue en pie La promoción especial de la bonificación de minutos que te estoy regalando Tú llamas, seleccionas los minutos que quieres O que necesitas para tu consulta Y aparte, en ese mismo instante Los coordinadores te estarán aplicando ese bono de minutos de regalo Tu consulta se convertirá en mucho más extensa, mucho más amplia Al final del vídeo os pasaré algunos nombres de mi fantástico equipo Vamos a comenzar Lo que tiene que ver Comenzamos lo primerito con Después os voy a hacer la lectura también del plato Así que seguirme hasta el final Comenzamos Dicen aquí lo que tiene que ver con orientación preventiva Respecto a tu salud, jamás y nunca diagnósticos Dicen aquí que cuides tu presión arterial Ya sea que la tienes alta, baja, descompensada Lo que quiera que sea Dicen que estáis como muy tristones, tristonas Con los ánimos muy bajitos Tenéis que sobreponeros, tenéis que animaros Y bueno, pues lo que tenéis que hacer Y si es... Un segundito Continuamos Como os decía Cuando sintáis, no hace falta que yo os lo diga Una cierta irregularidad Donde sea lo que tenga que ver con tu organismo Con tu salud Sencillamente Ir a vuestro médico Dicen la espalda También es un punto del organismo Que lo vais a tener que cuidar Probablemente estéis con molestias Capricornio Las lumbares Se ven aquí molestias En tus lumbares Pero dicen, hay curación Ir al médico porque os van a poner un buen tratamiento Os van a mirar Os van a hacer pruebas Las pruebas pertinentes Te podrán tratar y vais a experimentar Sin una curación total Los que lo tengáis crónico Lo crónico es crónico Pero si vais a experimentar una estupenda mejoría Fuertes dolores de cabeza Dicen aquí mis guías Dice tu café Para otro grupo de Capricornio En lo que tiene que ver con lo laboral Los que estáis trabajando en grupo de Capricornio Que no os sentís nada a gusto En el lugar donde estáis Entonces estáis Entregando el currículum en otras empresas Y os van a llamar de dos sitios No para todos los Capricornios Pero si hay un grupo de vosotros Que os llaman de dos sitios Os veo firmando contrato entre miércoles y jueves Semana entrante para algunos de vosotros En ese nuevo empleo Dicen aquí Algunos de los Capricornios tienen un juicio pendiente Tiene que ver con lo laboral O una empresa te ha denunciado a ti O tú has denunciado a la empresa Yo tengo que deciros Capricornio, mis amores Que gran parte de vosotros Vais a estar ganando ese juicio Que lo sepáis Os vienen llamando Una empresa bastante fuerte Bastante buena Otro grupo de vosotros Esta empresa Te van a estar abonando Un salario Bastante bien remunerado Y vas a remontar Pronto Con tu economía Pronto Rápido En menos de tres meses Tú vas a empezar A ahorrar Dinerito Sí Van a pagar muy bien Los que tenéis empresa Yo os veo bien A gran parte de vosotros Vamos a ver aquí Qué más nos dice el café Muy bien Buenísima estabilidad Y hay un grupo más minoritario Que a lo mejor lo habéis estado pasando peor Pero aquí nos dicen Que viene un cambio Frente a esta situación Donde tu empresa remonta Donde esta situación mejora También aquí dicen Que algunos queréis hacer un cambio Trasladar la empresa de zona A otro lugar O queréis hacer un cambio Una modificación Tal vez en la decoración Etcétera Sí, yo veo que para algunos de vosotros Es un cambio de traslado A otro sitio de la empresa Y para otros es Modificar O quieres poner una Incluir una nueva actividad Anular esa Y poner una actividad Que no tenga nada que ver Con la actual O quieres modificar En el mobiliario O si es un canal Quieres cambiar la presentación Lo que quiera que sea Pero aquí hay un gran cambio Muy exitoso Lo que tiene que ver con el amor Retorno a una persona del pasado Con muchas energías de tierra Y de fuego Mira, si tú ya Si ya erais una familia Y esta familia Se vio interrumpida De nuevo viene Regresa Y quiere recuperar Esa bonita familia Que ya erais Si no es Si no es el tema Ese Si es que nunca Te había ofrecido Que formarais una familia Te lo viene pidiendo Aquí en algunos de los casos Dicen que hay hijos De por medio Hay descendencia No en todos Esta persona Viene a por todas En algunos de los casos Dicen Se marchó Porque se sintió Muy agobiado O agobiada En otros de los casos Porque prefirió En ese momento A otra persona En lugar de a ti Pero viene Como los perritos Con el rabito Entre las patas Como dice el refrán Solo si solas Llega alguien Con muchas energías Fuertemente De ahí Y de tierra Viene para quedarse En tu vida Para otros u otras De los solo si solas Llega una persona Con muchas energías De agua De cáncer Pisces Scorpio O ascendente Es alguien Ya que irá Escucháis algo En mi gatita Una de las dos Es alguien Que viene viajando Viene de otro lugar De otro país Pueblo Ciudad Los que estáis bien Y estáis en pareja Aquí dicen Que vais a estar Mucho mejor Hay otros u otras De mis capricornios Que cerráis pronto Un ciclo Estáis a punto De finalizar Un ciclo cármico Y arrancáis Con otro ciclo cármico Nuevo Y eso va a ser Muy bueno Incluido en el amor En el amor Este cierre De ciclo cármico Y apertura De ciclo cármico Nuevo Trae grandes éxitos Se quedan atrás Muchas cosas malas Y negativas Y vienen Estupendos Y maravillosos éxitos Sí Muchos triunfos Sobre todo En el amor Dicen aquí Pero no solo En el amor En todo Vais a estar Proyectando De convivir juntos O de casamiento Te lo va a estar pidiendo Tu persona Algunos ya lo habéis hablado Lo estáis proyectando Lo que tiene que ver Con las finanzas Una situación Que había estado Muy quieta Muy parada Te van a estar llamando Para que vayas A firmar Vais a ir a firmar Y te van a ingresar Muy pronto Ese dinero Que es tuyo En tu cuenta Dicen para algunos De vosotros Es una herencia Para otros Ese dinero A lo mejor Puede ser Dicen aquí De una indemnización Porque algunos De vosotros Por un incidente Acidente Por una enfermedad Algo que tiene que ver Con la salud En este aspecto Hay una situación Ahí que eso Se ha retrasado Que tú reclamaste Esa ayuda O que tú reclamaste Esa pensión O te la dieron Pero te dieron Muy poquita cantidad Tú no estabas De acuerdo Aquí ha habido Una reclamación Aquí se ha solicitado Aquí se ha reclamado Toma lo que tenga Que ver contigo Capricornio Pero te comunican Que esa situación Se te da Que te lo van a estar Aprobando De acuerdo Te lo van a estar Aprobando Viene buenísima Estabilidad Viene también Una situación De una vivienda Oficina O local Si tú lo tienes En alquiler Lo alquilas Pronto Coges un dinero A raíz de esto Si tú tienes Esa vivienda Esa oficina O ese local En venta También También Como si tienes En venta Un auto Un vehículo También vas a estar Vendiendo Viene bastante dinero Para Capricornio Así lo veo Y por eso Así te lo digo Eso sí Os viene una etapa Donde vais a tener Papeles Varios Documentos Varios A arreglar A gestionar Pero que Mueven Tema De dinero De por medio Vamos con el plato Capricornio Vamos con vuestro plato Mis amores Hay una situación O por una situación O por una O por varias personas Toma lo que te resuelve Capricornio Que os sentís Algunos de vosotros Dice aquí tu plato Os sentís atados De pies Y de manos Puedo ver aquí Que aquí ha habido Un cambio O esas personas Han cambiado Estabais en un grupo De gente De amigos No sé Pero aquí se ha producido Un cambio Para otros Esta situación Donde tú te encuentras Atado Atada de pies Y manos Es por el dinero Por falta de dinero Por algo que tiene que ver Con dinero ¿Vale? Pero dicen No te preocupes Si es por el caso Del dinero Aquí vienen dos cantidades Que pueden ser De la misma situación O de historias diferentes Esto es pronto Y si ha habido Alguna situación Rara En ese grupo De gente Yo aquí tengo La letra No sé si la puedes ver Aquí La A La A mayúscula Te importa mucho Una persona Que lleva la inicial De la letra A En su nombre O en sus apellidos Dicen Es una persona Que se peina Para atrás Sea hombre o mujer Dicen Es una persona Que utiliza gafas Cuando utiliza el ordenador O cuando tiene que ver Televisión O leer Porque la vista La tiene como cansada Letra V V de vida V de vivir También Te marcan aquí Esa inicial Aquí os tenéis que cuidar Mucho Yo tengo aquí Una El rostro De una mujer Que se peina Así como con una onda Y hacia un lado Se pone todo el pelo Lo tiene largo Semilargo Y se lo peina así De un lado recogido Y se lo echa todo Para el otro lado Creo que me estoy explicando Lo que me estáis Entendiendo Espero que sí Dicen aquí Hay muchas personas Que tienen la buena estrella Aunque ellos piensen Que tienen muy mala suerte Son etapas Que han pasado Por las que tenían que pasar En la próxima En la próxima Próxima fase De luna nueva Y en la luna creciente Aquí vienen Aquí se presentan Situaciones Cambios muy bonitos Para Gran parte De los capricornios Dicen aquí Hay un grupo Importante de capricornios Que te han hecho brujería Y por eso Estás echando Todas las lágrimas Que estás echando Estás pensando De dejar todo atrás Barrio Zona Tu ciudad Casa Todo Y hacer un cambio grande Irte a vivir A otro país Incluso a otro continente Cruzaríais continente Cruzaríais mar Mar Esto lo venís Sopesando ya Desde hace un tiempo Esto no es nuevo Yo veo que vais a hacer Este cambio Yo veo que vais a hacer Este movimiento Ese movimiento se hace Algunos o algunas Habéis tenido Sentís que tenéis La vida como parada Como que la vida va pasando Pero a ti en tu vida No se te mueve nada No llegan Acontecimientos nuevos Tenéis que cuidar Vuestro estado de sueño Porque no dormís En condiciones Y las horas que dormís No disfrutáis No disfrutáis del sueño Porque no descansáis Bien en vuestro sueño Posibles embarazos Para un grupo de chicas Capricornio Mucho estrés Capricornio Tanto chicos Como chicas Estáis muy pendientes De una noticia Que os tiene que llegar Vía telefónica Ya sea por un whatsapp Un correo electrónico Bueno Más bien Ve un whatsapp Una llamada Esta llamada Te la van a hacer Pero ya anocheciendo O en la noche O en la madrugada Aquí va a haber Una La persona que te llama La noticia A ver Aquí esta persona Te ha traicionado Clarísimamente Aquí ha habido traición ¿Vale? Entonces esta noticia Tiene que ver Con una expareja Para gran parte De vosotros Con una persona Que te ha acribillado Tu corazón Metafóricamente hablando Y O eres tú Quien tajantemente Le has dicho hasta aquí No quiero nada más Contigo Ya habéis presentado Ante la justicia Ya documentos O es esta persona Quien al verse Pillado o pillada Opta por La separación Pero hay una traición Fuerte O esto va a estar pasando Capricornio Mis amores No te preocupes Porque cuando te quedes Solo sola Te llega una persona Estupenda y maravillosa Viene alguien a tu vida Que también puede llegar A la inicial De la letra A En su nombre En sus apellidos O la inicial De la letra V De vida De vivir El número 6-6 Os va a dar Muy buena suerte El 7-7 El 5-3 El 8-5 El 9-6 El 11 El 11-11 Como código sagrado 5-5-5 Como código sagrado Espiritual Y angelical 7-7-7 Como código sagrado Espiritual Y angelical El número 23 Te va a dar mucha suerte También El 10 Y el 13 ¿Ok? Así que mis amores Hasta aquí con El vídeo Si te ha gustado Capricornio Yo te invito a que me regales Un like Un dedito para arriba Un me gusta Que viene siendo lo mismo Ya que compartas Este vídeo Y todos 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 Los que tú veas Aquí en el canal Gracias De antemano De todo corazón Ya sabes Sal de todas esas dudas Y llévate Ese regalazo De minutos En mi gabinete Llamando a cualquiera De los teléfonos Que tienes en pantalla Dependiendo del país Donde tú te encuentres Las personas que estáis Porque me lo preguntáis Muy a menudo En un país Que no sabes A qué número llamar Pues sencillamente Al que tienes En el gráfico Debajo de la bola del mundo Más 34 9 1 0 20 9 9 3 3 Ese es el teléfono Que sirve para todos los países Del mundo entero Te encuentres Donde te encuentres Y el resto Ahí los tenéis El de Estados Unidos El de España Y el de México Bien amores Os paso unos cuantos nombres Tenemos A Lía Lía Luz Luna Bárbara Caridad Rosy Trinidad Aura Trini Aurora Amanda Miranda Por otro lado Carmen María Gladys Encarni Cassandra Esmeralda Anubis Osiris Blanca Nina Noa Erika Tenemos también A Florencia A Rita A Mari Carmen A Isabel A Josefina Tenemos también A Saúl Samuel Miguel Ángel Jorge Jonathan Manolo Salva Lucas Oscar Roberto Salomón Ariel Bruno Tenemos también A Antonio A Jacobo A Fran A Paco A Jesús A Miguel Coral Casandra Esmeralda Las he mencionado Creo que sí Tenemos también A Victoria A Alicia A Virginia A Yolanda Amparo Gala Ahí lo dejamos Hay muchísimos más Pero me conllevaría mucho más tiempo Y se alargaría muchísimo el vídeo Recuerdo que no estoy haciendo consultas a nadie Tampoco hago trabajos espirituales a nadie Desconfía y sal huyendo De todo sitio que en internet te encuentres Por mucho que veas foto de mi canal y nombre de mi canal No soy yo No soy yo Por mucho que te digan soy Maribel O soy Tarot Alma Gitana O soy la maestra Es igual No soy yo Por lo tanto cuidado Porque van a intentar estafarte Sacarte tu dinero Así que no lo podemos permitir Os invito a que me sigáis en todas mis redes sociales Como Tarot Alma Gitana Oficial En Facebook En Instagram Ni en TikTok No sigáis al personaje de TikTok Que tiene foto de mi canal Nombre de mi canal Y 72 vídeos Literal Que me ha robado Y los tiene metidos en la mierda de cuenta Que tiene en TikTok Se está haciendo pasar por mí Me está plagiando Está denunciado ante la policía Y está denunciado Tira Suelta eso Disculpadme Y está denunciado La gatita Que estaba cogiendo algo Que no tenía que coger Está denunciado ante la policía Y ante la justicia Está demandado Entonces yo estoy esperando A que la ley termine de hacer sus comprobaciones Y la ley lo ponga Y lo coloque en el lugar Que lo tiene que colocar al personaje Que no os digo Si es hombre o es mujer Yo sí lo sé Pero os digo el personaje No sigáis al personaje Me está plagiando Sígueme a mí en TikTok Soy tarot Almagitano oficial Y también en el resto de mis redes sociales Os quiero Capricornio Os deseo una feliz semana Os envío besitos luz Y bendiciones Chao